Consideremos el momento decisivo de Julio César, parado al borde del río Rubicón, mirando hacia Roma. Un solo paso hacia adelante sería la traición más grande a la república, pero también el comienzo de su imperio. En ese momento, César dijo, Alea y Acta Est. La suerte está echada, pero su éxito no se basó en la suerte. César había pasado años cultivando su mente para creer que no había límites. Visualizaba sus victorias antes de alcanzarlas. Creía que su destino no estaba escrito por los dioses, sino por su propia voluntad. César, como muchos líderes antiguos, entendió algo fundamental que hoy la ciencia nos confirma. El cerebro tiene el poder de cambiar y adaptarse a la visión que tú crees posible. A través de la neuroplasticidad, cada pensamiento refuerza una nueva conexión neuronal. Cada creencia se convierte en una ruta hacia tu realidad. Cuando Julio César cruzó el Rubicón, no solo cambió la historia de Roma, cambió su historia personal, porque había programado su mente para no conocer el fracaso. Si lo piensas y lo crees, lo puedes hacer. Es algo que Joe Dispenza nos enseña hoy. Tú puedes entrenar tu cerebro de la misma forma en que los grandes conquistadores entrenaron sus mentes para visualizar victorias imposibles. Si puedes imaginar una vida mejor, si puedes visualizar tus sueños con la intensidad que un líder antiguo visualizaba sus conquistas, entonces tienes el poder de hacer que tu cerebro actúe a tu favor, reconfigurando cada pensamiento hacia esa realidad que deseas. La ciencia de la neuroplasticidad nos dice que nada está predeterminado. Así que te pregunto, ¿cuál es tu Rubicón? ¿Estás listo para cruzarlo? La neuroplasticidad es una de las maravillas más extraordinarias del cerebro. La capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo del tiempo. La realidad que hay que entender es que no estamos condenados a vivir atrapados en los mismos pensamientos, emociones o patrones de comportamiento para siempre. Cada pensamiento que tenemos tiene el poder de crear nuevas conexiones neuronales, lo que significa que se puede reinventar y crear una nueva realidad. Imagina el cerebro como un vasto jardín. Cada pensamiento que siembras tiene el potencial de crecer y desarrollarse. Si alimentas pensamientos de duda y miedo, estás cultivando un jardín donde florecen esas mismas limitaciones. Pero si decides sembrar semillas de autoconfianza, creatividad y ambición, comenzarás a ver un paisaje diferente. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero es posible y está al alcance de cualquiera. Cuando uno elige explorar la neuroplasticidad, comprende que tiene el poder de reconfigurar su mente, desafiando las viejas creencias que lo mantienen estancado. No es un camino fácil, pero cada vez que surgen patrones negativos es crucial ser consciente de los propios pensamientos y emociones. Meditar, visualizar el futuro deseado y afirmarlo con convicción son pasos poderosos en este proceso. A través de esta práctica, se pueden experimentar cambios profundos en la vida. Es importante darse cuenta de que todos son los arquitectos de su propia vida. La clave está en entender que la mente es una herramienta poderosa, capaz de crear nuevas posibilidades. Si puedes imaginar una vida diferente y sentir la emoción de haberla alcanzado, estás activando la neuroplasticidad de tu cerebro para hacerla realidad. No importa lo que haya sucedido en el pasado, lo que realmente importa es lo que se elija cultivar en el presente. Al adoptar esta mentalidad, se abre un mundo de posibilidades infinitas. Eliminar viejas creencias que nos detienen es un paso crucial en el proceso de transformación personal. La neuroplasticidad no solo permite crear nuevas conexiones neuronales, también funciona para desmantelar las creencias limitantes que nos frenan. Cada vez que interrumpimos un patrón de pensamiento negativo, como la duda o el miedo, esas conexiones neuronales comienzan a debilitarse. Con el tiempo, si persistimos en este esfuerzo, pueden llegar a desaparecer por completo. Para avanzar es fundamental reconocer que muchas de las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras capacidades no son verdades absolutas, sino construcciones mentales que hemos aceptado sin cuestionar. La duda, el miedo al fracaso y la sensación de insuficiencia son ejemplos de estos obstáculos invisibles. Al interrumpir esos pensamientos y reemplazarlos con afirmaciones positivas y visiones de un futuro diferente, comenzamos a reprogramar nuestra mente. Este proceso de desaprender hábitos mentales y emocionales que nos han mantenido en el mismo lugar es liberador. Significa que no tenemos que ser prisioneros de nuestras historias pasadas. Cada vez que elijamos desafiar una creencia limitante, estamos debilitando su influencia sobre nosotros. En lugar de dejar que el miedo nos paralice, podemos optar por la valentía. Y en lugar de permitir que la duda nos detenga, podemos abrazar la confianza en nuestras habilidades. Con el tiempo, al persistir en esta práctica de eliminación y sustitución de creencias, se crea un espacio para nuevas posibilidades y nuevas realidades. Es un viaje que requiere compromiso y autorreflexión, pero los resultados son transformadores. Así, el proceso de dejar atrás las creencias que nos limitan se convierte en un acto de valentía, permitiéndonos abrir la puerta a un futuro lleno de oportunidades y crecimiento personal. Cada día es una nueva oportunidad para desafiar lo que creías que era posible y reescribir tu historia. El siguiente paso esencial es aprender a visualizar nuestras metas de manera efectiva. Esta práctica, cuando se realiza con emoción y frecuencia, puede crear nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro, alineándonos con la realidad que queremos manifestar. Imagina que cada vez que te sumerges en un ejercicio de visualización, te estás preparando para un nuevo capítulo en tu vida. Esta experiencia no se trata simplemente de cerrar los ojos y pensar en lo que deseas. Es un proceso profundo y enriquecedor que requiere de tu plena atención y compromiso. La clave está en la claridad de tus imágenes mentales y la intensidad de las emociones que sientes al visualizarlas. Por ejemplo, si tu meta es conseguir un nuevo trabajo, visualiza no solo el entorno laboral, sino también cómo te sientes al recibir la noticia de tu contratación, cómo interactúas con tus nuevos compañeros y la satisfacción que experimentas al realizar tu labor. Es esencial que sientas la alegría, la gratitud y el orgullo que acompañan a esa experiencia. Estas emociones son lo que realmente impulsa la reprogramación de tu mente, creando un impacto duradero en tu percepción de ti mismo y tus capacidades. El cerebro, sorprendentemente, no distingue entre lo que imaginas y lo que es real. Cada vez que visualizas tus metas, tu mente produce reacciones fisiológicas similares a las que tendrías en una situación real. Esta capacidad de tu cerebro para reaccionar de la misma manera a experiencias imaginadas que a experiencias reales es fundamental para comprender cómo funciona la visualización creativa. Cada visualización, cada emoción que experimentas, actúa como una reafirmación de tu futuro. Al alimentar estas imágenes con emoción y repetición, estás creando una nueva realidad en tu mente, haciéndola más tangible y alcanzable. La frecuencia con la que te sumerges en este ejercicio determina la fuerza de las conexiones que estás creando. Hacer de la visualización una práctica diaria es esencial para integrar esta herramienta en tu vida. Establece un momento específico cada día para dedicarte a esta actividad. Puede ser al despertar, antes de dormir o en cualquier momento en que sientas que puedes concentrarte plenamente. Cuanto más te expongas a estas imágenes y emociones positivas, más arraigadas se volverán en tu mente. Este proceso también te ayuda a crear un mapa mental que guía tus acciones y decisiones hacia la realización de tus sueños. Al practicar la visualización creativa, notarás que tu mente comienza a liberarse de las limitaciones autoimpuestas. Cada sesión de visualización te brinda la oportunidad de desafiar la narrativa interna que te ha mantenido atado a viejas creencias. Cuando te visualizas alcanzando tus metas, refuerzas la idea de que es tu derecho innato. Esto alimenta una mentalidad de abundancia y confianza, y con el tiempo, esas nuevas creencias empiezan a dominar tu forma de pensar y actuar. La transformación se hace palpable. La duda y el miedo comienzan a desvanecerse, dejando espacio para la autoconfianza y la determinación. La visualización creativa no solo impacta en tu estado mental, sino que también influye en tu comportamiento. A medida que te sientes más alineado con tus metas, tus decisiones diarias empiezan a reflejar ese nuevo enfoque. Comienzas a actuar de manera coherente con la realidad que has creado en tu mente, tomando decisiones que te acercan a tus sueños. Este proceso es un ciclo positivo. Cuanto más visualizas tus metas y te conectas emocionalmente con ellas, más motivado te sientes para actuar en consecuencia. Y cuanto más actúas, más fortaleces las conexiones neuronales que apoyan esa nueva realidad. En este sentido, la visualización creativa se transforma en un acto de empoderamiento y autoconocimiento. Te permite tomar control sobre tu destino, moldeando tu realidad de acuerdo con tus deseos más profundos. Cada vez que te visualizas alcanzando tus metas, no solo estás dando un paso más hacia su manifestación, sino que también te estás convirtiendo en el creador consciente de tu vida. La clave es ser persistente y comprometido con esta práctica. No se trata de un ejercicio ocasional, sino de una forma de vida. Este viaje apasionante abre un mundo de posibilidades que antes parecían inalcanzables, convirtiendo lo que una vez fue solo un deseo en una meta tangible y alcanzable. Al abrazar la visualización creativa como una práctica diaria, te preparas para recibir el futuro que realmente deseas. Te invito a que te sumerjas en este proceso con todo tu ser, permitiendo que tus visiones se conviertan en una guía que ilumine tu camino hacia el éxito. Cada visualización es una semilla que siembras en el jardín de tu mente. Con el tiempo, verás florecer las maravillas que has cultivado. El poder de la emoción es un componente crucial en el proceso de neuroplasticidad y la creación de nuevas realidades, do tal igual que pensar en nuestros objetivos y visualizarlos. Es esencial que esos pensamientos estén acompañados por emociones profundas y significativas. Las emociones son el combustible que impulsa el cambio en nuestra mente y, por ende, en nuestras vidas. Cuando experimentamos emociones intensas, como el amor, la alegría o la gratitud, nuestro cerebro libera una serie de químicos que fortalecen y consolidan las nuevas conexiones neuronales que estamos formando. Cuando te permites sentir amor o gratitud mientras visualizas tus metas, estás enviando un mensaje poderoso a tu cerebro. Por ejemplo, si visualizas tu objetivo de vivir en un lugar que amas, permítete sentir la emoción de la felicidad que eso te trae. La calidez del amor por ese espacio y la gratitud por la oportunidad de vivir allí actúan como un potenciador que hace que tu visualización sea más vívida. Y también crea un entorno químico en tu cerebro que favorece el aprendizaje y el cambio. Estas emociones elevadas no solo iluminan tu mente, sino que también la predisponen a aceptar y abrazar las nuevas posibilidades que estás creando. Las emociones intensas tienen un impacto directo en la formación de memorias y la consolidación de nuevos patrones de comportamiento. Cada vez que experimentas una emoción fuerte al pensar en tus metas, estás reforzando esas nuevas conexiones neuronales. Esto significa que estás transformando tu forma de sentir, lo cual es fundamental para la manifestación de tus sueños. La neurociencia ha demostrado que nuestras emociones pueden alterar nuestra biología. Cuando elegimos cultivar emociones positivas, estamos programando a nuestro cerebro para que funcione de manera óptima, facilitando así la creación de un futuro deseado. Al elevar nuestras emociones, también aumentamos nuestra capacidad para manifestar nuestras metas. Es como si estuviéramos enviando una señal al universo que dice, estoy listo para recibir. Esta apertura emocional es crucial para atraer las oportunidades que se alinean con nuestras aspiraciones. Por ejemplo, en lugar de simplemente desear un nuevo empleo, al sentir gratitud por las experiencias laborales pasadas y emoción por el futuro que se avecina, estamos enviando una vibración que resuena con lo que deseamos atraer. Esta energía vibracional afecta no sólo nuestra perspectiva, sino también las circunstancias que nos rodean. Es importante reconocer que la práctica de elevar nuestras emociones no siempre es fácil. La vida a menudo presenta desafíos que pueden oscurecer nuestra capacidad para sentir amor y gratitud. Sin embargo, al enfocarte intencionalmente en lo que te hace sentir bien y en las bendiciones que ya posees, puedes entrenar tu mente para que responda a los pensamientos positivos. La meditación, son herramientas efectivas que puedes usar para cultivar un estado emocional elevado. Cada vez que eliges ver el lado positivo y permitir que tus emociones fluyan, estás creando un espacio en tu mente para que florezcan nuevas posibilidades. La integración del poder de la emoción en tu práctica de visualización es un paso esencial en la manifestación de tus metas. Al hacerlo, también estás elevando tu frecuencia vibracional, lo que te acerca a la realidad que deseas. Recuerda que cada emoción que sientes, cada momento de gratitud que expresas y cada rayo de amor que compartes, son pasos que te acercan a la vida que realmente mereces. Este proceso de conexión entre pensamiento y emoción es donde la magia ocurre, permitiéndote vivir también en el corazón, convirtiendo tus sueños en una realidad tangible. Al llegar al final de este video, es vital recordar que la transformación personal es un viaje que cada uno de nosotros puede emprender. A lo largo de nuestra exploración sobre la neuroplasticidad, hemos descubierto que no somos prisioneros de nuestras viejas creencias ni de los patrones de pensamiento limitantes. En cambio, tenemos la capacidad innata de reinventar nuestras vidas, crear nuevas conexiones neuronales y manifestar nuestras metas más ambiciosas. A lo largo de la historia han existido figuras como Julio César, quien desafió las probabilidades y dejó una huella indeleble en el mundo. Su audacia para soñar en grande y su determinación para actuar en consecuencia, son lecciones que resuenan profundamente con el poder de la neuroplasticidad. Julio no solo conquistó tierras, sino que también conquistó su propia mente. Al enfrentarse a adversidades, utilizó su visión y su pasión para forjar su destino. Su ejemplo nos recuerda que el cambio verdadero comienza dentro de nosotros. Ahora te invito a llevar contigo las enseñanzas de este video. Reflexiona sobre cómo puedes eliminar creencias limitantes, utilizar la visualización creativa y elevar tus emociones para dar forma a la vida que deseas. Al igual que Julio César, cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser el arquitecto de nuestro propio futuro. La próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda que tu mente es una herramienta poderosa. Tienes el derecho y la capacidad de reescribir tu historia. Abrazar este viaje de autotransformación puede parecer aterrador, pero como nos enseñan los grandes líderes de la historia, el verdadero poder radica en la valentía de dar ese primer paso. Hazlo hoy. La vida que anhelas está al alcance de tu mano y el poder para lograrlo reside en tu propia mente. Adelante, el futuro te espera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.